Hola compañero, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo crear una Runtime. La Runtime es básicamente la aplicación de una HMI vista para ser ejecutada en una HMI. En este caso va a ser una PanelView. Vamos a empezar abriendo el Factory TalkView. Vamos a utilizar obviamente Machine Edition. Y ahora aquí vamos a seleccionar una aplicación. En este caso voy a hacer esta que se llama Aplicación. Vamos a dar a abrir. Una vez abierta, pues ya podemos hacer ahora sí es hacer la Runtime. Para eso simplemente vamos aquí donde dice Application, Create Runtime Application. Y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar dónde se va a guardar, que normalmente será esta ruta. Por default está C, Users, Public, Public Document, Earth, View, Enterprise, Machine Edition y Runtime. Es donde lo va a guardar normalmente. Tú puedes elegir dónde la quieras guardar. En mi caso la voy a guardar en, perdón, aquí la voy a guardar en el escritorio. Aquí ya tengo una aplicación que hice y aquí voy a agregar otra. Ahora, aquí quisiera hablar un poco sobre estas opciones que es Always Allow, Conversion, Never Allow Conversion y Conversion Protected by Password. Esta básicamente es quién va a poder generar o restaurar esta aplicación. Entonces, aquí el Always significa que cualquier persona puede restaurarla. Aquí dice Never, que nunca nadie la va a poder restaurar. Y aquí, protegida por password, pues obviamente los que tengan el password la van a poder abrir. Esto es importante si tú no quieres que esta aplicación sea modificada. Si tú simplemente la quieres compartir para que la usen en el HMI, pero que nadie más la modifique, y ya es la definitiva, puedes poner Never. O si solamente ciertas personas quieres que lo logren, que lo pueden hacer, lo puedes poner con password. Yo voy a poner, como siempre, que cualquier persona lo pueda hacer. Esta que hice aquí, lo hice protegida con password. Ahorita vamos a ver qué es lo que sucede cuando está protegida por password al tratar de abrir esta. Entonces, te lo voy a poner que cualquiera. Y una buena práctica para cuando lo generes es escribir aquí cuál es la versión. Por ejemplo, en este caso, la versión en la que la voy a guardar va a ser la versión 10.0. Que es la versión que está aquí. Igual se puede guardar en cualquier otra versión, la voy a guardar yo en este caso en la 10. Entonces, aquí ya es suficiente. La podemos salvar y aquí ya se empieza a generar la runtime. Bueno, aquí me pareció que es inválido porque le puse yo en bajo. No me acuerdo de dónde se podía poner yo en bajo. Vamos a intentarlo de nuevo. Aplicación, crear runtime. Y la vamos a poner. Aplicación. Versión. Ah, no, perdón. Creo que es el punto el que no lo dejó. Vamos a ponerle yo en bajo. Versión 10. Yo en bajo 0. El punto creo que es el que no se puede. Vamos a intentarlo de nuevo. Bueno, el desktop. Guardar. Muy bien, una vez generada aparece aquí los warnings en las files que pudo haber tenido. En este caso parece que todo funcionó correctamente. Nada más hablar sobre que... El shortcode no ha sido asociado, pues no hay una conexión, no nos interesa. Ahorita lo único que queremos es probar que se genera la runtime. Entonces lo que se puede hacer ahora, una vez que ya tenemos la runtime, pues es cómo restaurarla. Para restaurarla necesitas el Application Manager, que es este que tenemos aquí. Este es el símbolo. Le damos clic. Y aquí está la opción de restaurar una runtime. Entonces vamos a darle aquí Restaurar. Le damos Siguiente. Y vamos a seleccionar la que necesitemos. Vamos obviamente a Desktop. Aquí tenemos dos. Esta es la que tiene password y esta es la que no tiene password. Entonces vamos a simplemente abrir la que tiene password para que veas cómo funciona. La vamos a abrir. Normalmente aquí no aparecería esta opción, pero aquí en este caso aparece. ¿Por qué? Porque esta tiene password. Le vamos a dar Siguiente y me dice que no tiene un password válido. En otras palabras, si tú no tienes el password, jamás vas a poder restaurarla y no la vas a poder modificar. Lo único que vas a poder hacer es descargarla, como lo vimos en el video anterior, que está en esta pestaña, a la Panel View y poderla usar. Pero no la vas a poder modificar. Por eso, vamos a ponerle el password, que es este, y aquí le podemos poner otro nombre, restaurar, aplicación restaurar. Le damos Finalizar. Y aquí es donde ya se está restaurando. Recuerda que para poder utilizar una aplicación se necesita restaurar para que esté en la base de datos del FactoryTorView de tu computadora. Lo que estamos haciendo aquí es restaurándola para que la podamos utilizar. Muy bien, aquí ya terminó de restaurarla. Y aquí lo que podemos hacer es simplemente abrir esta, vamos a cerrar esta y vamos a abrir la aplicación que ha sido restaurada. Y aquí está, aplicación restaurada. Entonces, aquí, como resumen, ¿qué es la Runtime.mer? ¿Para qué sirve? La Runtime.mer, que fue la primera que hicimos, que fue restaurada desde aquí. Bueno, vamos a abrirla. Esta sirve para poder descargarla a la Panel View, como el video que vimos anteriormente, de cómo descargarla a una Panel View. Ese archivo .mer es el que se descarga para que la Panel View pueda ejecutar esa aplicación. Entonces, una vez que tú haces el diseño en el estudio, en el FactoryTorView, tú tienes que generar la Runtime para poderla descargar y poderla usar en una Panel View. Entonces, para eso se genera la Runtime. Ahora, ¿para qué es la restauración? Por ejemplo, si tú haces un Upload de la HMI y necesitas modificarla y después, para posiblemente descargarla, pues necesitas calarla, necesitas obtener la Runtime y después necesitas hacer la restauración. Entonces, esa es la razón de cada uno de estos procesos, que es la generación de la Runtime y la restauración. Aquí, por ejemplo, ya restauramos y abrimos. Y aquí ya podemos hacer modificaciones. En todo caso que necesitamos modificarla. Entonces, este es un ejemplo, un pequeño ejercicio que hice hace tiempo. Entonces, esa sería toda la explicación por hoy. Espero te haya gustado. Ya sabes, dale clic en todos los botones. Comparte. Eso me ayuda muchísimo. Sobre todo, deja un comentario. Y pues nos vemos en el siguiente video, compañero. Saludos. 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 Saludos.